Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Bueno, estamos otra semana más, sección Product Hacker, Producto Digital. Encima estamos cogiendo carrería porque estamos siendo capaces casi todos los meses de hablar de producto, que es un tema que nos interesa mogollón. Y para ello, como siempre, tenemos a Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers y conductor de esta sección. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, hola a todos y bienvenidos. Es verdad, tío, un mes más estamos aquí con Producto, sección Product Hackers, a ver si lo mantenemos. Yo me comprometo con ello. Con lo dispersos que somos, que consigamos hacer las cosas así recurrentemente, es muy bien. Sí, sí, sí. No, pero vamos a seguir, vamos a seguir esto ya así 12 meses. Venga, 12 meses, 12 productos. Me comprometo con ustedes que están escuchando, bueno, con vosotros, me comprometo y contigo también, Corti. Venga, perfecto, te tengo la palabra. Hoy traemos a los chicos de Circular, que están cambiando la forma en la que se hacen contrataciones, sobre todo en el mundo técnico. Luego hablaremos con ellos. Que encima, tanto Pedro como Teo vienen de startups como Jovan Talent, han estado ayudando a fondos a hacer duty liens técnicas de producto y traemos muchos aprendizajes con ellos. Proyectos súper interesantes, que a mí me encanta. Pero antes de meternos con ellos, lo que vamos a hacer, un poco, cuéntanos, novedades de Product Hackers. ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, siempre pasan muchas cosas, pero quizá lo más relevante que podamos contar ahora es que hemos cerrado nuestro primer cliente internacional, que es un cliente bastante potente y que el proyecto mola. O sea, es un cliente que tiene varios millones de clientes y que, bueno, quiere utilizar los servicios de conocimiento y desarrollo para mejorar su proceso de venta online. Pero no os puedo contar nada más de momento. A ver si para la próxima podemos contar detalles porque el proyecto mola mucho. Sí, yo creo que sí. Pero vamos, el proyecto es muy chulo, me hará viajar por el mundo, pero va a ser muy divertido. Yo creo que va a ser muy interesante. Y aparte de tener un cliente internacional grande, pues mola. Luego tenemos también 4 de julio, que cuando se publique este podcast estará ya al caer, Product Hackers Day, que ha reventado, ¿no? En 48 horas ya no había entradas e iremos liberando a algunos. O sea, que si alguien de la audiencia quiere asistir, que se ponga en lista de espera o si está muy desesperado, que nos escriba al correo del podcast y a ver si podemos hacer algo. A ver si regalas unas entradas en digital, tío. Algo haremos, algo haremos. Yo digo, quien esté muy desesperado, que lo pida y veremos qué se puede hacer. Y hoy vamos a presentar, como hicimos en el anterior episodio, queremos ir presentando al equipo de Product Hackers para que también nos cuenten cositas que pasan en el mundo del producto y que no son solo lo que contamos en las entrevistas. ¿A quién tenemos hoy? Tenemos a un grande de Product Hackers. Bueno, tenemos a una persona muy especial, a la más especial de la empresa. Después de mí, claro. No, 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 no. Yo, yo diría que incluso más. Incluso más, sí, qué leches. Es incluso más especial. Tenemos a Jorge. Muy buena, Jorge. Jorge, García. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Pues es, Jorge es co-founder de Product Hackers. Lo montamos juntos hace ya muchos años. Hace ya, ya he oído. ¿Dos años y medio? Dos años acabamos de hacer. Sí, sí, acabamos de hacer, cumplir todo esto. Como un matrimonio de una medida. Tengo que decir que mi novia se refiere a Jorge como el novio de mi novio. Claro. El metanovio. Totalmente. Hombre, al final pasamos más tiempo. Pasamos más tiempo tú y yo juntos. Sí, sí, sí. ¿Cómo os conociste? ¿Cómo surgió el amor? Pues, que es curiosa la historia. Es una historia bastante curiosa, ¿verdad? Sí, tío. Todo surgió porque yo estaba… Déjale hablar a Jorge, que tú luego hablas mucho en la sección. Venga, vale, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Luego Luis, que meta sus pinceladas si quiere. Pues, básicamente al final Luis fue mi profesor en la universidad. Un profe diferente y bastante guay, la verdad. Hicimos cositas juntos y bueno, al final pues como yo tenía interés, me curraba las cosas y tal, pues Luis vino un día a verme, a ver si yo me apetecía hacer cosas junto a él. Cosas, pues ya sabéis, cosas bastante locas, proyectos bastante guays. A mí me interesó, me motivó bastante y nos pusimos a programar cosas y a hacer cosas bastante, bastante divertidas. Yo lo recuerdo, o sea, es una época que, joder, que recuerdo con bastante cariño al final porque hicimos cosas muy guays y súper divertidas. Y después de eso, pues estuvimos trabajando juntos, trabajamos juntos en Minube y después ya decidimos, pues, ponernos un poco al principio como autónomos, que empezamos un poco como autónomos hasta que ya fundamos la empresa y nos pusimos un poquito más en serio, por así decirlo. Y hasta aquí hemos llegado. De hecho, hemos hecho dos años hace poco, más o menos en nuestro cumpleaños, el cumpleaños de Product Hackers es el 1 de mayo y cumplimos ahora dos añitos. ¿Tiene narices? ¿No habéis celebrado el segundo aniversario? Eh, tío, sí. Venga, luego hablamos fuera. Pero eso lo llevamos muy mal. Esas celebraciones las llevamos mal, sí. Nada, luego hablo con vosotros, os traigo al orden. Y Jorge, ¿qué hace un...? Bueno, mucha gente en nuestra audiencia lo hará, lo sabrá, ¿no? Pero ¿qué hace un CTO y cuál es tu día a día, más o menos? Bueno, pues al final, a ver, nosotros somos una empresa relativamente pequeña, somos ahora mismo 10 personas. 11 personas, perdón. Somos una empresa relativamente pequeña y al final, pues yo también acabo haciendo algunas cosillas de desarrollo en el día a día. Pero bueno, al final un poco ya más mi labor es básicamente gestionar al equipo técnico, no a nivel de producto, para eso ya tenemos a un Product Manager, muy bueno, por cierto, ya lo conoceréis. Pero básicamente yo intento gestionar la tecnología de la empresa, cómo se usa la tecnología, cómo se estandariza la tecnología, qué tipo de frameworks utilizamos o qué camino llevamos cada vez que tenemos que afrontar un nuevo proyecto, un nuevo producto, o cuando tenemos que reescribir algo que teníamos ya viejo. Pero básicamente intento o me dedico básicamente a llevar un poco la dirección técnica de la empresa y ayudar sobre todo a los chicos cuando tienen algún problema, cuando tenemos que tomar alguna decisión acerca de qué tecnología usar y, bueno, pues cositas de técnicos que ya sabéis. ¿Y cuál es vuestro stack tecnológico preferido? Bueno, aparte me consta que hace poco habéis como estandarizado una serie de tecnologías. Eso es, nosotros, pues bueno, básicamente intentamos dividir nuestro stack tecnológico tanto en front como en back y en front lo que estamos haciendo es utilizar sobre todo Vue, VueJS, como queráis pronunciarlo, ya sabéis que los americanos para esto son muy… incluso te ponen la pronunciación de cómo se tiene que pronunciar esto. Pero bueno, nosotros intentamos… tenemos todo el front en Vue, que para todas las web apps que hacemos, es un framework que nos ha dado muy buen resultado, muy buen rendimiento, lo hemos acogido bastante bien aquí y entre los chicos también. Y luego tenemos pues la parte del back. En la parte del back nosotros hacemos mucho Node.js, nos da mucha flexibilidad porque nuestros proyectos están bastante basados en microservicios, entonces nos da una buena flexibilidad para lo que necesitamos. Y luego pues nos adaptamos, por ejemplo, bases de datos, pues nos intentamos adaptar en el sentido de si necesitamos una base de datos relacional, si necesitamos una base de datos no SQL, bueno, lo vamos viendo. Pero más o menos ya hemos tomado el camino, por así decirlo, de estandarizar todo nuestro stack tecnológico, también porque teníamos los perfiles un poco divididos entre back y front, y lo que estamos haciendo ahora también es convertirlos a todos en full stack. Claro. Que la ventaja, para el que no sepa, no de JS, que es lo que está en el back, es Javascript en servidor, VueJS en Javascript o en freeware de Javascript. Lo bueno es que cualquier persona a la hora del equipo que sepa Javascript puede estar tanto en front como en back, aunque haya especialización, pero en un momento determinado nos permite hacer eso. Eso es, eso es. Sí, y luego pues lo que decía, ¿no? De que estamos intentando que todo el mundo pueda hacer tanto front como back, porque al final nos da mucha mayor capacidad, nos da mucha más potencia a la hora de desarrollar, los sprints se hacen quizá incluso más cortos cuando falta una persona que puede ser clave en uno de esos puntos, pues el resto del equipo puede aportar ahí. Entonces, pues bueno, nos está dando una buena flexibilidad para una empresa que es de tamaño pequeño. También importante la toma de decisiones de este tipo de cosas, ¿no? Que a veces nos guiamos por qué es lo que mola en el mercado y vamos utilizando 100.000 tecnologías distintas a lo largo del tiempo, y luego hay que mantenerla, luego el equipo no es capaz de coger cualquier parte, que tiene que haber mucha especialización, y cuando al final estamos hablando con aquí 11 personas, no puedes depender de una persona para desarrollar producto. Efectivamente, sobre todo hay una máxima y es que muchas veces nos guiamos por querer implementar la última o nueva base de datos que ha creado Amazon. Normalmente los grandes players crean sus frameworks, sus bases de datos, sus productos adaptados a ellos. Entonces, pues al final lo que un Amazon, por ejemplo, o lo que un Facebook pueda necesitar no es ni mucho menos lo que puedes necesitar tú. Entonces, pues bueno, ahí intentamos no llevarnos por las tendencias del mercado o por el hype, sino que tener un stack que funcione, que sea moderno y que nos ayude a desarrollar, pero que tenga también una continuidad en el tiempo, que vamos, que no guiarnos por moda, en definitiva. Mola, mola. Luis, ¿quieres hacerle alguna pregunta de traición a tu socio? ¿Qué chances? ¿Alguna belleza? No, no, es coña. No, nada, no quiero hacerle ninguna pregunta a traición, ni mucho menos. Pues nada. De hecho, como mucho completar un poquito lo que ha dicho, porque luego es verdad que hace todo eso, pero hace más, ¿no? Porque yo, más o menos esto es como un barco, ¿no? Una empresa es como un barco, entonces tú llevas el timón y cuando hace un día soleado y todo va bien, guay, ¿no? Pero cuando vienen las olas, pues muchas veces necesitas que venga alguien a echarte una mano con el timón, ¿no? Entonces, esa parte también la hace, no la ha dicho, pero al final, o sea, quiero decir, creo que codirigimos esta empresa, ¿sabes? Que no se toma ninguna decisión sin que lo hablemos, sin que veamos puntos de vista o demás. O sea, quiero decir que sí, él lleva la parte técnica y yo llevo la otra parte más de negocio, pero que al final llevamos los dos la empresa. Es que sois como el yin y el yang también, o sea, no solo técnico negocio, sino que todo lo explosivo, nervioso que es Luis, pues es Jorge lo de siempre, más sereno, pausado, que tendrá sus… Puede ser para qué. Depende del día, quizás. Sí, pero digo de actitud, de ser nerviosismo, pues Luis es que es nervioso como una garrapata, joder. Luis tiene mucho nervio y mucha energía. Que lo cual es muy bien, pero que tiene bien esa compensación de idea loca versus, oye, tío, vamos a a aterrizar esto. De hecho, hay una cosa que mola mucho de nuestra relación y es que él piensa mucho, o sea, él piensa a un nivel más profundo que yo. O sea, yo me muevo mucho por yo, vamos para allá, vamos para allá. Y él le da un nivel profundo de pensamiento. Entonces, lo que mola es que cuando tomamos decisiones muchas veces vamos consensuando puntos. Estamos muy acostumbrados a decir, tío, es que tenemos que hacer esto. Y me da un argumento y digo, ostras, tienes razón, vale, pues vamos a… Sabes, si tenemos… O sea, somos muy volubles entre los dos para tomar decisiones. Sí, lo cual es bueno. A la empresa le viene mejor tener esos dos puntos de vista y equilibrarlo. Pues nada, Jorge, tío, muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Un placer, hombre, haber estado aquí. Que teníamos ganas ya de presentarte a la audiencia y Luis, tú y yo vamos a recibir… De todas formas, le tenemos que secuestrar alguna vez para un podcast largo. Sí, ¿te apetece? Yo, vamos, encantado. Vale, lo que hemos grabado, está grabado. Grabado queda un… Mira, pues ya como queremos todos los meses sacar episodio Produhack, nada, en breve te atracamos. Perfecto, yo encantado. Muchas gracias, tío. Pues nada, Luis, nos vamos al lío. Tienen que estar llegando Pedro y Teo y les entrevistamos. Genial. Vamos para allá. ¡Gracias! Bien. ¿Y tú? Sí, 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 sí. Venga, perfecto. Todo genial. Luego le metemos una intro y demás, ¿vale? O sea, que vamos ya un poco a sacón. Estamos con Pedro Torrecilla y Teo Ruiz de Circular y además de muchas otras cosas que luego nos irán contando. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Además está Luis por aquí, sección Produhackers, que luego se va a ser quien conduzca. Luis, ¿cómo vas? Aquí estamos, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de llevar esta entrevista. Sí, además me contaba Luis antes de grabar que está enamoradísimo de Circular. Totalmente, es que me encanta la idea. Luego os contaré los motivos racionales y bueno, es que me gusta mucho. Y como siempre, vamos a empezar. Contadnos vuestra historia cada uno de vosotros antes de montar Circular, porque es intensa y con muchos aprendizajes seguros. Contadnos un poquito. Vale, tú, ¿tú? Pues yo empecé en esto de las startups y del mundo de internet hace unos cuantos años en Sevilla en una pequeña consultora de software libre. Yo soy ingeniero de background, digamos, pero empezamos haciendo, yo era súper joven, empezamos haciendo software libre para la Junta de Andalucía, la distribución de Linux que se instalaba en los colegios en los años 2000, la hacía mi empresa. Pero yo quería salir de ahí y tuve mucha suerte porque le escribí a Martín Barsavsky, que es el fundador de Yastel, Lidia.com y de Fon, que es una empresa que ha hecho muchas cosas de Wi-Fi aquí y sobre todo fuera. Le escribí y diciéndole que quería currar en Fon y contra todo pronóstico a las dos semanas estaba currando en Fon con 21 años. O sea, la típica de si... O sea, no soy yo muy de decir estas cosas, pero si puedes soñarlo, puedes hacerlo, ¿no? Es un poco Mr. Wonderful pero la realidad es que a veces funciona. O sea, otras veces no, pero a veces funciona. Pues me parece un aprendizaje brutal. Acabamos de empezar y el aprendizaje ya me mola, tío. O sea, porque es el atreverte a hacer algo que encima luego tiene una consecuencia... Sobre todo que no tienes nada que perder, ¿no? O sea, si es que le escribes y dices, oye, este es mi currículum, me interesa lo que estáis haciendo y tuve mucho suerte porque además el aprendizaje fue brutal porque fui el primer ingeniero de Fon en 2005. No había nadie más en la empresa. Prácticamente. Venga, tengo que tener unos segundos para que cuente la anécdota y cómo te puse a prueba. Bueno, en realidad si lo extendemos un poco le escribí un mail diciendo que quería currar en Fon y que me interesaba mucho lo que hacían. Esto fue octubre de 2005 y justo a la semana siguiente yo coincidía con él en la Web2Beta que era una conferencia en 2005 que se hizo... Web2Beta se llamaba, ojo, atención, que la organizó Tecnorati. Esto a la gente que nos está escuchando ahora está entrando en Barrenas. Pero bueno, era en el Instituto... Eso había internet ya, ¿no? Eso había internet. Lo habían puesto reciente. Era en el Instituto de Empresas en Madrid y yo vine desde Sevilla y él presentaba Fon y él presentó Fon todo el mundo presentando con unas presentaciones gigantes y tal y él, como es argentino, se puso a hablar. Entonces yo me acerqué a él a la hora del café y le dije oye, que te escribí un mail y tal. Sí, sí, me gusta mucho tu perfil pero... pero eres un poco joven y Fon también entonces no quiero que te vengas desde Sevilla para currar en Fon porque no sé cómo va a ir y le dije mira, yo no tengo nada que perder. Entonces me dijo bueno, mándame un mail y ponme tu blog y ya veremos. Entonces, contra todo pronóstico le mandé un mail con mi blog y le debió gustar algo de las tonterías que yo escribía en 2004 y me dijo mira, te voy a mandar todas las propuestas que gente random me manda de Fon te las reenvío a ti y tú me tienes que responder con una especie de nota del 1 al 4 4 es muy guay 1 es una basura y además con un resumen de la idea de la propuesta para Fon y con un email de respuesta para la persona que me la propuso. Te hago prueba, eh. Entonces me mandó 14 en un día se las respondí todas y al día siguiente me levanté y tenía una oferta de la abogada directamente en plan que me viniera tres meses a Madrid para currar en Fon independiente o sea que me iban a pagar lo que estuviera cobrando sabiendo que estaría cobrando poco y justo me vine a Madrid la semana siguiente y al mes y medio con un prototipo que había hecho yo y otra persona del equipo levantaron 18 millones en Estados Unidos y ahí empezó la historia de Fon y esos tres años fueron súper intensos y aprendí muchísimo sobre todo porque era yo diría la primera primera startup interesante la primera startup a lo Silicon Valley que hubo en España digamos con inversión extranjera y tal y fue muy interesante entonces acelero un poco después me ha molado mucho tío la historia me ha molado mucho y si fuera hoy en Twitter alguien contando eso le llamarían explotador y dirían yo no trabajo para ti gratis no sé qué seguro que en Twitter yo estaba contento con el salario que me ofrecieron o sea que no era gratis ni nada digo lo de mandarte curro para que lo hicieras gratis sabes que ahora mismo la gente se indigna mucho por esos temas tío pero a mí me parece al final al final me llevó yo que sé dos horas hacerlo una noche y a mí me mereció la pena y la verdad es que totalmente estar en FON desde el principio montar un equipo de 150 personas por supuesto después contrataron un CTO increíble que venía de allá punto com aprendí muchísimo de toda la gente que pusieron por encima del CEO con 20 años tío es un aprendizaje guapísimo ¿cuántos tenías? 21 21 yo entré con 21 yo con 21 años me sacaba los mocos solo no hacía nada más 2005 yo también en realidad pero bueno tuve mucha suerte yo debía estar por ahí tío ¿qué tenías? claro ¿de qué año eres? del 83 vale como yo por eso estaba diciendo yo creo que 2005 21 años yo creo que más o menos también sí sí fue muy interesante fue gente muy joven y muy 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 preparada y después yo lo llamo la FON mafia están por todos sitios y todavía cuando vamos a hablar con inversores fuera y tal la parte de FON y la parte de Jovan Talent a mí o sea todo el mundo la conoce y Social Point con Pedro claro hemos juntado ahí un montón de marcas que parece que funcionan otra cosa es que es la experiencia que hayamos tenido pero bueno después pasé al país que estuve llevando el equipo de software en el país durante un par de años y aprendí mucho también de lo que es la escalabilidad y un equipo con gente externa cómo se trabaja con periodistas con muy cerca del producto y fue muy 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 interesante y después básicamente resumiendo mucho me fui a BUSU que es una red de aprendizaje de idiomas una red social de aprendizaje de idiomas que empezó en Madrid y yo cuando entré eran ocho personas entré de CTO y después nos fuimos a Londres y en Londres montamos un equipo grande de treinta personas levantamos inversión y cuando me fui BUSU tenía treinta millones de usuarios en todo el mundo después estuve en List también que es una startup de moda de lujo en Londres y después tuve mucha suerte y cuando volví a Madrid que me volví por portadas personales porque quería estar aquí con mi pareja entré en Jovan Talent y ahí conocí a Pedro ahora que Pedro cuente un poco la historia de Jovan Talent y los aprendizajes de ahí que fueron muy interesantes bueno mi historia parece una mierda pues no tengo ninguna anécdota así divertida que contar pero bueno yo me vine a Madrid a estudiar en la Politécnica de Uso Ingeniería Industrial y allí en una feria de empleo y tal me surgió la oportunidad de montar como esto era 2000 un poquito después de toda esta historia yo vine a Madrid en 2005 a estudiar pues esto sería 2007 por ahí como a montar que una de las alternativas profesionales todo muy ingenuo la verdad por aquel entonces era ser emprendedor y trajimos a que ahora claro es una figura que está un poco denostada pero trajimos a Villar Mir como uno de los emprendedores españoles trajimos a unos chicos de telecomunicaciones que estaban haciendo una app muy chula de música trajimos como a varias gente relacionada con la Politécnica que estaban haciendo cosas y desde ahí pues yo quería montar algo entonces los próximos años fueron como para mí una una formación hasta poder montar algo y hasta encontrar a la persona y la idea para montar algo entonces después de la universidad estuve un año en una figura de externo en el BVA que se llamaba Business Partner que era como un Product Manager de ahí pasé a aprender un poquito de negocio que no tenía ni idea en lo que ahora es Estrategian que básicamente es estrategia de price y ahí pues aprendí un poco básicamente de business hacer planes de negocio planes estratégicos y todo eso ahí además abrí bueno abrimos con un equipo evidentemente yo era muy junior pero abrimos el departamento de atención a lo que ellos llaman empresas de alto potencial los empezamos a dar servicio a Startup yo seguí ahí siempre con el Raka Raka y eso ahora es un departamento bastante exitoso de price que luego se ha copiado en otras consultoras y ahí también gané un concurso de entreprendimiento me permitió ir a Silicon Valley y calentarme un poquito más con todo con todo esto hasta que ya di el paso y me fui a trabajar a una Startup y lo que tenía sentido por un poco el background y por la inquietud era hacer producto y ahí estuve en Social Point donde donde acabé pues siendo el product manager de Dragon City que es un juego de dragoncitos que factura más de 80 kilos al año que era un poco los dragoncitos ahí era un poco surrealista porque muchas reuniones mías eran pues yo que sé hablar de cuáles iban a ser los próximos dragones que íbamos a sacar con diseñadores y artistas y luego o sea hay una época muy interesante pero el mundo del gaming estos volúmenes está muy guay porque todo lo que haces tiene un impacto directo en revenue entonces estás viendo cosas como muy no sé como esta estética cartoon estás hablando de dragones y tal pero luego al final del mes tiene un impacto de 200 o 300k arriba o abajo que hayas conseguido hacer eso bien o no es que los videojuegos móviles además es una industria la hostia de grande o sea ya solo los videojuegos móviles más grandes que cine y televisión o sea cine y música juntos y ya más que el gaming en consolas y ordenador o sea que normal que tenga impacto ¿qué año era eso más o menos? eso era 2013 2013-2014 o sea primeros grandes juegos móviles además estaba ¿no? más o menos sí ahí ahí yo qué sé pues ahí era la época Clash of Clans a muerte petándolo Candy Crush ya había pasado hace un poco de tiempo los juegos de Facebook que estaban decayendo el volumen en Facebook se estaba moviendo todo a móvil bueno era una época muy interesante en Barcelona se habían instalado un montón de estudios de videojuegos gigantes entonces había una competencia feroz por el talento y un poco inflación de precios y de salarios sí eso de precios es decir de salarios y de y de benefits también ¿no? había unas peleas por las cosas que se daban en las compañías y tal era una época interesante yo me fui de ahí después de haber pasado un año fuera viviendo en Latinoamérica que trabajaba con Price y después de un tiempo en Barcelona también por motivos personales me quería volver a a Madrid y ahí fue cuando me ofrecieron montar el el equipo móvil en Job & Talent que era una plataforma eminentemente web y había que montar el equipo móvil y ahí fue cuando conocimos nos conocimos teo y yo cuatro años y pico hace cuatro años y pico llevamos cuatro años y pico ya trabajando juntos en Job & Talent pues una época súper interesante donde yo creo que más he aprendido y allí básicamente pues al final acabamos siendo VP ingeniería VP de producto estuvimos dos años aproximadamente trabajando juntos tú estuviste un poquito más de dos años en Job & Talent y un poquito menos de dos años en Job & Talent y lo último gran proyecto que hicimos allí fue pues el MVP para el pivot que se hizo a Stephen Agency que es lo que ahora que yo probablemente de los proyectos que más orgulloso estoy sino el que más orgulloso estoy de mi carrera profesional que tampoco que haya sido muy larga ni gran cosa pero especialmente orgulloso de eso y básicamente lo que hicimos fue en 87 días con un equipo de 90 personas pues construir un producto nuevo que era una ETT digital desde el momento en el que nosotros les recomendábamos candidatos hasta que los acelerabas les hacías una una oferta firmaban el contrato luego reporten de horas generación de nóminas y tal eso le hicimos una primera versión funcional pero muy inicial desde entonces se llevan pegando un currazo y mejorando eso evidentemente y así está Job & Talent como está ahora que está muy bien si además que eso ahora genera no sé cuántos cuántos millones de revenue ¿sabes? porque era una pasada lo que se dice públicamente es decenas de millones al mes pero no tenemos los datos concretos porque hace tiempo que no estamos más o menos para que no lo tenga en la cabeza que tenga la idea que eso ha tenido un impacto en Job & Talent que lo ha cambiado todo yo creo que es una historia de éxito la de Job & Talent que a pesar de los altibajos que vivimos nosotros es una historia de éxito que va a seguir siendo más historia de éxito y que cuando que dentro de equis tiempo miraremos hacia atrás y diremos hostia la que han liado estos tíos con la constancia y con el y con bastante cosas en contra la verdad o sea cierto no sé muy bien por qué ni cómo definirlo pero había un poco de viento de cara para llevar talent durante una época os quería hacer una pregunta VP de ingeniería VP de producto a mí yo veo las diferencias y veo los encajes pero para alguien de la audiencia mejor que no sepa qué hace cada uno de ellos y sobre todo cómo se interrelacionan entre ellos porque tiene que haber ahí relaciones buenas y relaciones no tan buenas ¿no? Bueno o sea yo la verdad es que no te voy a mentir siempre nos hemos llevado bien si no no hubiésemos seguido trabajando juntos o sea que siempre ha sido bastante fácil y tenemos como una filosofía muy parecida a la hora de crear productos digitales y de llevar equipos pues yo que sé desde desde crear productos de todo el equipo involucrar a toda la gente muy pronto hasta el concepto de accountability muy personal hasta nos gusta trabajar con timeboxes o sea nosotros estamos muy alineados en un montón de cosas que nos ha permitido trabajar muy bien pero básicamente es que no sé cómo ponerlo sin poner muy pesado pero el de el de producto está quizás un poco más cerca de negocio y del usuario y es encargado de marcar una visión y luego junto con el equipo y con esa visión se construye el producto o sea el producto no lo hace el equipo de producto sino que lo hace o sea no lo hace el product manager ni siquiera evidentemente el VP de producto sino que es más el encargado de traer todos los inputs de información y transformarlos en una visión que junto con el equipo de ingeniería sea capaces de convertirse en un producto así por lo menos más o menos como lo vemos nosotros sí y es fundamental eso que dices de la relación entre al final en muchas empresas y en muchas startups incluso y en muchas empresas que hacen producto digital el equipo de producto y de hecho en algunos sitios se le dice negocio el equipo de producto y el equipo de desarrollo de ingeniería son como bandos enfrentados y esto lleva pasando toda la vida en las grandes empresas sigue pasando y también pasa en empresas pequeñas y en startups y tal y la realidad es que eso en nuestra experiencia y ahora os contamos un poco lo que hemos hecho de due diligence para fondos y tal y hemos visto 30 o más empresas en toda Europa cuando la relación del equipo de producto y el equipo de ingeniería ya sea de todo el equipo o de las cabezas de esos dos equipos no funciona cuando esa relación no funciona es una señal bastante fuerte de que o la empresa va a fallar o sea va a fallar del todo o va a ir mucho más lento o la eficiencia de los recursos es mucho más baja porque se pierde mucho más tiempo al final lo que pasaba es que en el equipo yo van tal en que eran 90 personas y teníamos separado el equipo en equipos multidisciplinares y tal había muchas cosas que seguro que se podían mejorar y muchas cosas que fallaban pero lo que siempre funcionaba es que tanto Pedro como yo dábamos una imagen de que todos éramos el mismo equipo y todos íbamos con los mismos objetivos el mismo target y no si estábamos enfrentados la probabilidad de que cumpliéramos los objetivos de todos era mucho más baja ni siquiera ni siquiera te tienes que ir al extremo de estar enfrentado sino que nosotros no pensamos ni que sea una cadena de montaje o sea ni que sea uno después de otro sino que trabajan en paralelo y el equipo el equipo técnico se involucra desde el principio en la construcción del producto no solo lo que viene siendo la implementación nosotros también una cosa que hacíamos allí y que seguimos haciendo ahora y recomendando muchísimo empujando muchísimo es darle visibilidad a cómo se modela el negocio y cómo se modela el producto a todo el mundo o sea si tú eres un ingeniero en un equipo que tienes unos objetivos mensuales tienes que saber cómo esos objetivos ayudan a construir los objetivos de la compañía entonces gastamos mucho tiempo en explicar pues cómo funciona que si somos un marketplace cuáles son las métricas más importantes cómo estamos da visibilidad no solo de cómo estamos sino de cómo funcionan cómo son las tripas y cómo el trabajo que tú haces impacta en que eso vaya mejor o vaya peor un ejemplo muy claro para que lo entendáis es por ejemplo un e-commerce tienes un carrito de la compra imagínate que una parte una funcionalidad nueva que está construyendo el equipo es cambiar el sistema de recomendación o simplemente cambiar dónde aparecen los productos relacionados con el producto que vas a añadir a tu carrito es decir si compras una silla de jardín que te propongan una mesa de jardín dónde se muestra eso cómo se muestra y cómo se añade eso al carrito eso es una funcionalidad típica que puede construir un equipo de productos el ratio de conversión de eso es una métrica tuya como equipo de productos de ingeniería que es tu objetivo y lo que quieres mover y lo que quieres mejorar lo que está diciendo Pedro y lo que para nosotros es fundamental es cómo afecta eso a cuántos euros ha vendido la empresa a final de mes y eso la mayoría de los equipos de productos de ingeniería están como muy lejos de el negocio de cuánto se vende y es que si al final tu funcionalidad está muy bien la arquitectura técnica es estupenda y tiene un diseño que hemos estado tres semanas haciéndolo después hemos hecho 40.000 millones de pruebas de test unitarios y no sé qué pero resulta que la gente le da menos al botón pues es un fracaso por mucho de sobre el papel si empiezas desde el principio contando lo que quieres conseguir es mucho más sencillo y no solo y si no queremos que esa conversión la esté mirando el Product Manager todas las mañanas sino que queremos que los ingenieros que han estado involucrados sean los que abran amplitud o lo que quieran que tengas y estén mirando cómo ha afectado esa si está muy bien además es muy baratito si hasta que le pides cortes antes de meternos en circular me parece muy relevante porque lleváis tiempo y lo ha dicho Teo ayudando a fondos de inversión a hacer el análisis técnico de las startups esa due diligence más a nivel de producto que yo creo que tiene mucha relevancia y también pone manifiesto que cada vez hay más interés en el producto hasta por los fondos de inversión que no solo se fijan en lo financiero además ¿cómo es ese trabajo que hacéis y qué valor lo aporta los fondos? Eso como empieza es que Teo y yo cuando se hace el pivot que básicamente pues se tiene que recortar el equipo significativamente y nosotros también nos vamos para que al entonces básicamente lo que pasa es que cuando se hace un pivot los revenues van a cero y se convierte en un gasto mensual que no se puede aguantar tener un equipo muy grande y hay que hacer los recortes pues Teo y yo la decisión que tomamos es que queremos seguir currando juntos y lo que buscamos es una necesidad del mercado que fuésemos capaces de cubrir con nuestros perfiles entonces siendo Teo un tecnólogo y sabiendo de todas las cosas de tecnología yo habiendo tenido experiencia haciendo due diligence en mi época en estrategia de due diligence comercial que no tenían nada que ver con esto y habiendo iba a decir sufrido pero no es la palabra habiendo pasado una due diligence de producto y tecnología por parte de Atómico cuando invirtió en Job & Talent Teo y yo fuimos dos de las caras que estuvimos defendiendo como se hacía producto y tecnología en Job & Talent vimos el valor que eso tenía no solo para el fondo sino para la compañía que la pasa porque al final te llevas un montón de recomendaciones de ahí pues de gente que simplemente ni es más lista ni más tonta ha visto más cosas tiene más benchmark de alguna manera pues pensamos que esa era una alternativa que podíamos hacer y que eso no iba a permitir buscar ideas para montar una startup que es lo que nosotros queríamos hacer entonces aparte de hacer algo de interim management en Chick-Fi y en Clarity que estuvimos unos meses en cada compañía hemos estado cerca de dos años haciendo due diligence empezamos en España trabajando con Kibo que tenemos un acuerdo que empezamos con un acuerdo pre-team partner y empezamos a hacer un montón de due diligence con ellos pues las últimas las hicimos en Canadá y hemos hecho en toda Europa hemos conseguido sistematizar eso construir un producto y maximizar el valor que damos en un tiempo pues oye en unos días en menos de una semana que tardábamos en hacer eso y pues hemos trabajado con fondos de toda Europa hemos hecho más de 30 y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque nos ha permitido ver un montón de maneras de hacer las cosas reforzarnos en algunas creencias que teníamos y tirarnos otras por tierra a la hora de hacer productos y tecnología ver un montón de maneras de modelar productos establecer relación con fondos saber qué es lo que buscan bueno pues ha sido un máster muy interesante durante dos años y al final de esa época ha sido cuando empezamos a crear la prueba de concepto de lo que era de circular que antes se llamaba The Hiring Circle que era un nombre muy feo mucho más loser ahora de circular malo un montón y bueno y pasamos a hacer la primera prueba de concepto el MVP y bueno y lo que ahora a lo que era de circular perfecto ¿algún consejo para las startups que vayan a pasar una due diligence técnica con un fondo? pues nosotros es que tenemos una forma muy particular de ver esto pero de hecho en campus en Google for Startups campus hicimos somos advisors un poco de las empresas que están en el residency y les hicimos un workshop de due diligence y cómo lo hacemos o sea que es un poco complicado pero nosotros lo que nos centrábamos era en dado un plan de negocio digamos el plan de negocio es un input para este proceso no lo no le hacemos no es nuestra labor hacer challenges exacto lo que comprobamos es ok con este equipo de producto incluyendo ingeniería dentro de producto con este roadmap y con esta prioritarización y tal y con estas personas concretas por supuesto esta tecnología ¿nos creemos que en los próximos 18 meses van a ser capaces de cumplir este plan de negocio? o no ¿no? o hay cosas en el roadmap que son random que no tienen ninguna justificación o te falta este perfil o esto está mal planteado o hay problemas de seguridad o hay problemas de seguridad o no estáis midiendo lo correcto tocábamos todo lo que está relacionado con producto y tecnología y al final era un reporte y tal y luego la parte más interesante que era como el 8, 10, 12 preocupaciones o challenge que nosotros veíamos y las recomendaciones si tuviera que decir un consejo es transparencia total cuando alguien te pregunta cuando un fondo te pregunta aunque el fondo no tenga nadie de producto de ingeniería te van a oler te van a oler la mentira a la legua y eso es muy mala señal mucho mejor decir no tengo ni idea que inventarte algo inventar e inventar y que te pillen mintiendo en analytics pues que te pregunten ¿usas amplitud? y si no lo has usado nunca pues decirle pues mira pues sabemos que tenemos un problema de no medir bien las cosas y creemos que podemos mejorar aquí y aquí pero no inventarte inventarte movidas y sobre todo si lo pusimos si lo estamos implementando tenemos algunos eventos entonces y la otra es saber contar tu historia o sea una cosa que hemos hecho un par de veces ha sido preparar a compañías para una due diligence más grande de la que hacíamos nosotros una due diligence de rondas más grandes o incluso de venta de la empresa y lo que les ayudábamos era simplemente a contar esa historia o sea si no usas amplitud ¿por qué no? ¿y a qué te has dedicado durante todo ese tiempo? y punto o sea saber contar una historia de por qué hacemos las cosas como las hacemos y ¿dónde sabemos que fallamos? y ¿por qué esto no es un obstáculo para crecer? o si lo es ¿qué voy a hacer para solucionarlo? con esa historia compras casi cualquier cosa al final al final se trata de que no hay respuestas buenas o malas sino hay que explicar los trade-offs porque normalmente si no tienes una cosa o si has hecho una cosa de una manera todo tiene su explicación ¿no? ahí como era la frase hecha esta de que detrás de una funcionalidad que te parece que está mal hecha hay un equipo de producto construyendo algo con un montón de limitaciones que tú desconoces ¿no? pues oye eso es lo que hay que visibilizar ¿cuáles son tus limitaciones y qué te han llevado a tomar unas decisiones u otras? mola o sea ¿cómo lo pagaría yo por un workshop vuestro? sí, sí ojo eh ojo eh luego hablamos luego hablamos pues nos vamos a meter ya porque bueno podríamos hablar horas visto lo visto de producto con vosotros pero hoy queríamos hablar de circular porque es aún muy novedoso aparte Luis está flipadísimo yo que reconozco que todavía no lo he probado pero después lo ha dicho Luis hay que voy sí, sí, sí pero tiene sus motivos dale caña Luis bueno básicamente yo no sé cómo llegué a encontrarlo o sea pero lo encontré me registré y tal estaba ahí cacharreando probablemente te daría yo el rollo puede ser por ahí puede ser o lo vería no sé cómo fue la historia pero vamos que a mí me pasó una cosa cuento una historia antes de hablar de esto que explica un poco de qué va a circular además y es que por ejemplo yo quería contratar un perfil ya sabéis que el tema de contratar ahora mismo desarrolladores pues está complicado y cada vez lo va a estar más y entonces vi que Tomi Santoro de Suma CRM había contratado o tenía un proceso abierto para ese mismo perfil y dije le eches tío le llamo y le digo oye tío de los que descartaste ¿hay alguno que me pudiera servir? y me dijo sí sí mira te paso a este me paso es que este chaval quiere trabajar con tecnologías nuevas y tal lo que para él era un problema para mí era algo positivo porque yo de hecho lo que quería era alguien que quisiera trabajar con tecnologías nuevas entonces le llamé le contratamos y de lujo o sea perfecto entonces dije tío me ha ahorrado hacer una oferta publicarla no sé qué tal descartar currículum o sea toda esa movie gracias a esto ¿sabes? y entonces un tiempo después de repente llegué a trair circular a circular joder lo siento tío ahora hablamos de eso también del naming llegué a circular y y dije coño si es que esta idea es maravilloso ¿sabes? es fantástico y de hecho lo hemos usado para varios procesos aquí en Product Hackers para varios procesos que hemos tenido en marcha de hecho el último el del comercial creo que te escribí en plan oye tío ¿tenéis para comerciales? pero bueno entonces nos gustaría eso que nos contéis un poco ¿qué es circular? voy yo venga pues circular básicamente se basa en la idea de que cuando contratas a una persona normalmente hay dos tres personas durante el proceso de selección que te han gustado pero que oye que no encajaban exactamente con lo que estabas buscando pues oye por un tema de tecnología nueva contra tecnología vieja por decirlo de alguna manera por salario por localización buscaba a alguien con más experiencia con menos bueno y al final esas personas esos profesionales lo que nosotros hacemos es recomendarlo a procesos de selección que estén buscando perfiles similares ahí gana todo el mundo primero gana el candidato de alguna manera aunque no nos gusta mucho llamarlo candidato pero bueno la persona que está abierta a un cambio profesional porque entra en un proceso de selección no es del principio sino que entra con una cualificación recomendada por otra compañía que ya lo conoce y al final pone su nombre oye pues José de Cartos recomienda a alguien y dice es que ha pasado una prueba técnica en cartos que es la leche pero no nos ha encajado por H o por B y se lo recomienda los manda a círculo y nosotros lo pasamos a otra compañía y esa otra compañía lo que ahorra es como tú decías pues un montón de tiempo en hacer sourcing de candidatos al final estamos haciendo el trabajo por duplicado no solo las personas que buscan talentos sino los propios candidatos nosotros nuestra visión es que tú al final pues si pasas un proceso de otra vez por decir cartos porque el ejemplo he puesto pero si pasas la prueba de código de cartos pues te la puedas ahorrar en Spotahome por decir algo ¿no? que sencillo cuando lo explica eso me refiero lo típico dices ¿por qué cojones? a nadie se lo ocurría antes totalmente de hecho la idea ¿de dónde surge la idea? o sea ¿cómo llegáis a ella? pues lo vimos es algo que ya sucede te ha sucedido a ti sí, sí pero donde empezamos a verlo más de forma más organizada es en los fondos de los VCs en los fondos que invierten en startups estaban empezando a crear talent pools entre las empresas del portfolio o sea como bases de datos entre las propias empresas para compartir ese conocimiento joder qué buena entonces cuando empezamos a verlo a verlo en más de un fondo aquí fuera y además estábamos buscando o sea nosotros cuando estábamos haciendo Vernon para haciendo D-Diligence y Intrigment estábamos buscando ideas en el mundo del recruiting porque lo que sí teníamos claro es que el recruiting técnico de producto de diseño y en general industrias donde hay más oferta más demanda que oferta pues está roto o sea tienes que contratar a agencias que son muy caras sobre todo muy ineficientes lo teníamos claro nosotros y los 20 productos que salen cada semana en el mismo espacio o sea que es un sitio muy competitivo bueno es que de pronto no hayamos dado cuenta en la especial y entonces empezando por ahí entendiendo el proceso del sourcing de recibir candidatos para tu proceso de selección o de encontrar candidatos para tu proceso de selección donde creíamos que era la parte más ineficiente del proceso empezamos a ver cosas que ya sucedían ahí como por ejemplo los talent pools compartidos de fondos el hecho de que nosotros como gente que ha contratado y que ha entrevistado a muchos candidatos a lo largo de su vida esto lo hemos hecho hemos compartido talento entre otra gente otros directivos de startups y entre colegas y entonces nos dispusimos a hacer un MVP para para de hecho demostrar una prueba de concepto más bien si era una prueba de concepto una prueba de concepto para demostrar hipótesis de producto hemos hecho el método lean pero vamos sin saber muy bien ágil con minúscula ágil con minúscula eso me ha gustado entonces eso lanzamos The Hiring Circle en junio si bueno The Hiring Circle eran tres hipótesis las que queríamos probar que era que que básicamente que las compañías estaban dispuestas a compartir esos candidatos finalistas que eso no estaba nada claro y es un comportamiento que veíamos que estaba pasando de forma orgánica pero que de pronto había de productizar con todos los retos que hay alrededor del GDPR que tenemos bastante bien bueno tenemos muy bien resueltos que esos candidatos iban a querer registrarse o iban a querer dar su consentimiento para formar parte de esto porque evidentemente si el candidato no quiere nosotros ni siquiera guardamos sus datos y aquí siempre decíamos lo mismo es que seguimos repetiendo esa frase ningún ingeniero de Rubio Enroy necesita registrarse en otra plataforma de búsqueda de empleo y el tercero que estos candidatos referidos a otros procesos de selección tenían valor y eran contratados que es lo más evidente que sí para nosotros era evidente pero había que tener un buen puñado de contrataciones para demostrarlo y al validar las tres hipótesis durante ese verano hasta septiembre más o menos y darnos cuenta de que ahí había una idea que podía ser el germen de una startup nos dedicamos le hicimos el rebranding ahora hablamos del nombre ¿cómo lo validasteis? porque no fue con tecnología ¿no? sí, sí o sea montamos una prueba de concepto lo montamos en dos semanas o sí, un par de semanas fue más el trabajo pensar cómo podía ser esta prueba de concepto que fueron más de dos semanas antes de escribir nada cómo podía ser lo más sencillo posible y luego hay que reconocer que Teo hizo una labor increíble de cómo lo íbamos a construir técnicamente para que fuese joder y todavía y lo que nos queda nos estábamos beneficiando de unas cuantas decisiones que tomó y bueno yo me puse a hacer diseño que no había hecho en mi puta vida y era una mierda como una catedral y yo me puse a hacer fronten que tampoco había hecho en mi puta vida y todavía me duele me duelen las manos de haber hecho ese HTML y a mí el ojo de verlo y y nada una cosa muy importante que ha dicho Pedro es independientemente de las decisiones técnicas hacer software y hacer producto rápido y con calidad y de forma ágil con A minúscula es que es tomar decisiones y las tres semanas que estuvimos pensando quiénes eran nuestros usuarios qué íbamos a hacer con ellos qué les íbamos a ofrecer qué queríamos probar esas tres semanas que pasamos pensando nos permitieron después que cuando nos pusimos a diseñar y a implementar el backing y el fronten en dos semanas estaba fuera porque el software hacer software es tomar las decisiones correctas y después ponerse a desarrollar no estoy diciendo planificar y hacer waterfalls simplemente pensar antes de ponerse a escribir código sí de hecho es que es la parte dura es la parte en la que tú tienes una idea empiezas a pensar en un proyecto te motivas a saco y el día que te pones a pintar en una pizarra a quién va dirigido cómo va a ser el día que me dio te deprimes lo tienes que bajar todo a tierra claro qué follón exacto y eso es lo complicado entonces ponerte a programar es muy fácil te pones ahí guay pero claro luego que le eches ay esto ah no pues pon ahí un da exacto y fatal entonces el pensarlo y bajarlo a tierra joder qué guay tío muy bien pero bueno claro como habéis vivido el proceso y teníais el background que tenéis pues también fue sí estaba por probar también porque nosotros hacía bastante tiempo que no éramos como contribuidor individual que lo llaman las empresas que es un programador un diseñador y un program manager solos los dos yo no sé si fue probablemente las dos semanas que más hemos disfrutado o el primer mes que más hemos disfrutado los últimos años fue maravilloso ponernos mano a mano ahí en Google Campus que nos acogieron y ponernos a crear el producto nosotros aunque fuese un o sea visualmente fuese un mojón aunque estábamos muy muy orgullosos de lo que para lo que sirvió y lo que validamos y tal lo más divertido yo creo fue ponernos mano a mano hacer eso y tomar decisiones cada rato decisiones de vale o sea si nos hemos dado dos semanas para hacer esto vamos a tomar una decisión de esto que se nos está atascando por ejemplo la marca lo que decidimos fue The Hidden Circle que era un nombre que se nos ocurrió en 20 minutos y usamos la marca de Vernon los colores de Vernon el logo de Vernon y punto se lo ocurrió en más lo que pasa es que estaban ocupados todos los dominios de hecho pero The Hidden Circle era The Hidden Circle sí es que a mí me suena de un libro tío de hecho lo he buscado ahora y en contra del libro o sea me sonaba incluso el logotipo en mi cabeza estaba The Hidden Circle pues el logotipo de The Hidden Circle antes de hacer antes de lanzarlo como producto como circular se llamaba The Hidden Circle y tenía el amarillo de Vernon el logo de Vernon y eso y usamos un tema de bootstrap penco que había ahí pero que tenía un sistema de diseño que nos permitía hacerlo muy rápido usamos Django para el backend que yo conocía de antes todo son micro decisiones que tienes que tomar para ver cómo hacer esto lo más rápido posible porque todo el tiempo que estemos desarrollando sin que esto esté fuera sin que lo estén usando usuarios no es perdido es que no sabes si te estás acercando a una pared o a un precipicio o te estás acercando al camino correcto a la beta de oro ¿no? todavía no lo sabemos ¿cuáles son las primeras métricas que tuvisteis en cuenta? o sea las métricas que en este primer MVP o prueba de concepto o lo que sea estuvisteis mirando ¿cuáles buscabais? ¿qué indicadores eran? o sea el indicador principal era que se acabasen contrataciones ¿no? lo que es cierto es que nosotros era el proceso completo ¿no? teníais vuestras hipótesis y se tenían que cumplir todas exacto vale o sea el final del camino eran las contrataciones lo que es verdad es que nosotros pues no tenemos visibilidad de que nosotros presentamos a alguien a una compañía presentamos por un correo lo que pasa ahí en medio hasta que hay o no una contratación nosotros no teníamos ahora tenemos un poquito más en el producto tal y como está ahora pero antes no teníamos ninguna visibilidad entonces nuestro proxy de las contrataciones eran las entrevistas teníamos la hipótesis de que si unos candidatos eran igual de buenos por supuesto que el resto de hecho son mejores y es lo que hemos demostrado ahora porque son gente cualificada y tal pero bueno es otro rollo como mínimo eran iguales pues el ratio de hiring de contratación de entrevistas sería igual entonces usábamos un proxy de las contrataciones que era el número de candidatos que nosotros éramos capaces de llevar a la entrevista luego al final la gente es muy maja y les preguntas y tal y te dicen si han contratado o no o sea luego fuimos capaces de tener un número significativo de contrataciones antes de pasar a tirarnos a la piscina y a chaparvernos y a dedicarnos a circular mola y principales dificultades o sea una vez ya pam lo ponemos en marcha o sea porque ya he visto que la parte diseñarlo y programarlo guay lanzamos ¿qué dificultades os encontráis a partir de ese punto? privacidad es que no hay más que trabas ahora mismo yo solo encuentro trabas cuanto más crecen más trabas nosotros sabíamos que la privacidad iba a ser un tema central de desarrollo del producto desde el principio y lo sigue siendo entonces incluso cuando estábamos en The High Circle el presupuesto que nosotros pusimos para el producto más allá de la costa de oportunidad de nuestro tiempo era para hacer una auditoría de privacidad con price entonces desde el principio de muy prueba de concepto antes incluso de tener este mercado hablamos con ellos en plan de oye de alguna manera hacer esto que sea legal y eso porque evidentemente eso si no se ha había manera de construirlo sin que fuera legal a priori es un tercero que da la información de otro o sea es una persona que la información de otro entonces eso es la problemática hay que tener resueltas lo que has comentado antes si es algo hay un montón de tenemos un montón de documentación general alrededor del GDPR tenemos un montón de medidas técnicas que hemos desarrollado hemos invertido bastante tiempo para que eso esté bien pero de forma muy rápida como se explica eso es que tú tienes dos maneras de invitar a alguien a circular ahora mismo o bien metes un correo y nosotros le enviamos un correo de tu parte y eso al final es como cualquier programa de referral y lo que nosotros hacemos es no guardar la información y evidentemente pues ese correo le llega en este caso al candidato y él o ella decide si se registra o no ah vale de lujo claro eso obtien 100% obtien el recruiter invita a alguien independientemente de que le haya dicho oye te voy a invitar a circular el candidato o candidata tienen que decidir registrarse y si no se registran esa información desaparece de la base de datos claro aquí sale mi mentalidad group hacker y dice dios mío estamos perdiendo datos que son súper valiosos pero estamos ahorrando la cárcel piénsalo así vivimos en España vivimos en España es lo que hay no no claro pero es que y os planteasteis en algún momento no montarlo en España montarlo en otro país donde la legislación GDPR GDPR es a nivel europeo entonces de hecho aplica mundialmente porque si si no no podríamos dar servicios en Europa bueno hay otra segunda manera de invitar aunque esta es totalmente GDPR compliant hay una segunda manera de invitar por si genera suspicacia es la primera y por qué gente prefiera dar un mensaje personalizado que básicamente un link de invitación tú tienes tu propia url única de invitación la puedes compartir por fuera de la plataforma si el candidato pincha pues tiene un formulario como de tu parte en el que se puede registrar y luego tú le escribes la recomendación y dices por qué te gusta esa persona como de las dos maneras y una vez superado el tema GDPR un segundo Luis pregunto un peli porque me interesa mucho lo de como nosotros somos un programa de referral y ya nos han preguntado algunos alemanes con tema GDPR cuando enviáis el email en nombre de por ejemplo yo invito a Luis y se envía mi nombre pero lo enviáis vosotros o sea no se envía desde el mail y eso por GDPR sería válido mientras nosotros no guardemos ningún dato se nos ha enviado el correo ya no tenemos ningún dato de luz además es un tercero que te pide que tú envíes un correo tú eres una herramienta no pero es cierto que no podríamos guardar tus datos porque tú no has dado consentimiento para que los tengamos pero nosotros enviamos el correo y lo borramos para programas de referral parece que está recogido de alguna manera se entiende al final lo que se hace es como el best in class la mejor práctica que hay Sasquatch y todo el software especializado en referral es esto la solución que proponen y ahora mismo como el estado del arte de los referrals es esto me lo apunto muy buena thank you Luis muy bien nada nada simplemente es aparte de GDPR y cumplir con tema de protección de datos ¿cuál fue siguiente dificultad potente que os encontrasteis en el camino? si es que ha habido alguna hay decenas y decenas al final hay una parte una parte de adquisición de clientes digamos de recruiters y de y de el arranque arranque lo que sea más a nivel de arrancar el motor de un marketplace que al final es un marketplace son dos partes claro eso usamos usamos nuestra red y la gente que conocíamos y y la verdad funcionó funcionó bastante bien pero hay otra cosa y es más eh al final el mundo del recruiting es un es un mundo y una industria en que la mayoría de empresas tienen una reputación bastante regular precisamente por eso ¿no? porque pues la gente se comparte datos sin consentimiento la gente especialmente las agencias tradicionales de recruiting te llaman 40.000 veces vuelven loco al candidato el ghosting que te hacen algunas o sea de repente ya no te responden te dicen voy a presentarle tu perfil a empresa X sin decirte qué empresa es eh a las compañías a su vez le dicen voy a te mando el currículum de Luis pero no pone Luis sino que pone L espacios para que no sepa identificarte y contactar contigo por fuera para que para no pagar el fee es una industria chunga entonces básicamente y está siendo muy polite sí eh sí porque bueno hay gente que lo hace bien y nosotros hemos tenido buena experiencia con eso y creemos que hemos tenido buena experiencia con algunos de gente de recruiter que se toma muy inserio el trabajo y lo hace muy bien pero es verdad si hay que ver el NPS de la industria es 11 pues oye pues algo se está haciendo regular entonces ahí nosotros una cosa que queríamos hacer desde el principio es romper con todo eso tener muy claro que el candidato es lo que está en el centro del proceso y no mandarle ruido al candidato y tratarlo siempre muy bien y también a las compañías es decir para nosotros a pesar de ser una plataforma digital y no tener un punto de contacto no ser una persona a la que puedes llamar como otros productos sino que puedes llamar por teléfono y hablar con nosotros nos hemos desde el principio planteado que el trato con tanto el recruiter como el candidato tiene que ser muy personal cuando lo necesiten y con un cariño muy especial en las necesidades que tienen y no tratar a la gente como si fuera un número o sea lo difícil de plataformizar algo así es que muy rápido te plantas en un momento en el que ya tratas a todo el mundo igual todo el mundo es un número y un usuario más que se registra a un usuario menos cuando en realidad en esta industria lo importante es la marca y la reputación que tienes como marca y eso para nosotros nos hemos frenado muchas veces eso que decían a nosotros también nos sale la mentalidad de medio hacker y buscar datos y una base de datos de no sé dónde pero nos hemos tenido que controlar mucho nosotros mismos y pensar mucho las cosas para a lo mejor sacrificar un poco el ratio de crecimiento aunque estamos contentísimos con los números que tenemos pero sacrificarlo un poco a costa de ser una plataforma en la que la gente confíe porque en el momento en que dejas de confiar yo de hecho creo que ahora es la forma de crecer bien o sea crecer de otra forma vas a notar un buen pico al principio pero no funciona yo he probado muchas cosas así nunca ha funcionado como se traduce lo que o sea como se baja a tierra lo que dice en funcionalidades específicas sobre todo para el candidato que es donde más han cambiado la manera de ver las cosas pues mira intentamos mover al candidato fuera de de trycircular.com o sea nuestra idea es que todo el que quiera ahora mismo de manera manual en el futuro mezcla de manual y automatizada pueda tratar con nosotros por whatsapp y por telegram y no tengas que volver a entrar no te pedimos currículum ni que rellenes nada parecido al final el currículum es una commodity que está en internet ya en linkedin y además tiene otras formas de representarte profesionalmente pues yo que sé un github o un drivel o lo que sea si eres un diseñador pues no te pedimos un cv sino con que nos des a urls nosotros ya somos capaces de crear un perfil tuyo muy rápido y casi lo más importante es que damos un poco la vuelta como tradicionalmente se hace el matching si quieres entre candidatos y compañía normalmente lo que hace un recruiter un github normal es siempre hablando de gente externa no in house le pregunta al candidato si está interesado en una oportunidad si el candidato está interesado en esa oportunidad se lo presentan a la compañía y la compañía decide si quiere conocer al candidato nosotros lo hacemos al revés nosotros presentamos los candidatos a las compañías le preguntamos si le quieren mandar una oferta de entrevista al candidato y el candidato solo recibe interés solo recibe ofertas de entrevista que tiene que aceptar o rechazar de esa manera la experiencia para el candidato es tú te registras y a partir de ahí recibes ofertas de entrevista sin tener tú ni que aplicar ni que generarte ningún ruido y eres tú el que decide si quieres conocer a una compañía tiene además toda la lógica yo creo en un momento donde sobre todo la parte técnica o sector digital sobre todo los candidatos no tienen tanta necesidad de hacer ese esfuerzo y o le cambian la experiencia o muchas veces no vas a poder optar a ellos si al final que no son candidatos o sea que no son gente ni siquiera que estén buscando trabajo como tal ni que vayan a aplicar a ninguna cosa que aplicar yo si me convences de una super oportunidad pues me moveré de mi trabajo si estoy en ese momento vital pero no soy un candidato ni estoy aplicando nada ni he aplicado durante los últimos 6 años o sea hay casos así evidentemente no es todo el mundo estamos un poco en el epérbole pero eso pasa nos acercamos más casi al mercado de futbolistas en el sentido de que hay gente que bueno que tiene su curro y está bien y si quieres pillar al mejor de lo suyo pues tienes que ir a por él o sea nosotros también pensamos que la gente que no es el mejor de lo suyo también tiene muchas oportunidades y muchos encajes de hecho el hecho de pensar en que los candidatos entre comillas descartados de un proceso de selección tienen valor ya va en esa línea en el que no hay un candidato perfecto sino un candidato que encaja suficientemente bien y para nosotros es muy importante esa visión menos maniquea de los procesos de selección en el que si no encuentro al mirlo blanco que estoy buscando con el unicornio que no sé qué no voy a contratar a nadie porque es mentira es mentira totalmente de hecho casi siempre te suele pasar que te gustan tres o cuatro eliges por uno pero en un proceso de selección incluso cuando no tengas muchas ofertas siempre hay dos o tres personas que te gustan o sea es muy raro que sea pam y os he encontrado aquí bueno a veces ocurre a mí me ocurrió con un product manager que tenemos aquí y bueno nos ha ido ocurriendo pero sí que es verdad que siempre ves gente que es válida y también el que elijas a uno no significa que los otros no lo sean hay muchos que los descartas vamos en el proceso casi de currículum de llamada de tal pero el ejemplo de product manager perfecto al final vos lo sabéis mejor que yo que los product managers tienen perfiles muy distintos a lo mejor necesitas a alguien con más con más ojo en el UX y menos analítico eso no quiere decir que un product manager es mejor que otro simplemente lo que dice Teo que te encaja mejor y que a esa persona le encajas tú también porque algunos candidatos son candidatos que dicen no a las compañías y aún así son recomendados a Círculo yo quiero preguntaros ahora ya sobre temas más de estos de tierra del suelo de la pasta de donde salió para hacer esto para montar este primer MVP y demás la pasta nuestra al final vosotros seguís así o ya habéis conseguido hombre vamos si estáis metidos en el negocio de tal yo imagino que contactos tendréis con fondos y demás algunos hemos conocido pero nosotros hicimos el bootstrapping digamos de esto y contratamos a las primeras personas con con la pasta de Vernon básicamente sí en Vernon seguíamos currando haciendo proyectos de due diligence bajamos un poco la frecuencia y con la pasta que salía de ahí vale perfecto hemos sacado al final una autofinanciación ahí de la propia empresa o sea la empresa es Vernon no o ya habéis creado hemos creado una empresa que circula sí y la realidad es que ahora estamos cerrando flecos los flecos están cerrados y no queremos comunicar todavía pero sí hemos levantado financiación claro ya somos nueve personas en la compañía no creceremos no creceremos durante los próximos meses pero sí sí tenemos financiación y al final hay una parte también de solidez que le tienes que dar a los clientes a las compañías a los candidatos es decir tenemos un chiringuito y además más en recursos humanos yo creo que sí que es la importancia de hecho mucha gente yo creo que al final toma la decisión de ir con PricewaterhouseCoopers no sé qué o sea empresas de estas más grandes porque son más grandes y dicen no es que estas tienen más pulmón y una pregunta importante modelo de negocio o sea cómo va a funcionar porque hasta ahora más o menos es todo gratis hasta donde yo sé al menos a mí nunca habéis cobrado pero cuál es el modelo de negocio te hemos traído la factura en papel firmada y sellada perfecto no el modelo de negocio o sea tenemos hay varias alternativas hay dos caminos hay dos caminos muy claros que uno es el camino SaaS y uno es el camino Marketplace y hacer un paper hiring o sea un modelo de suscripción por un lado y otro modelo de cobrar a éxito por otro la realidad es que ahora mismo pues estamos trabajando en la monetización evidentemente pero en el corto plazo va a seguir siendo gratis porque para nosotros en el momento en el que estamos como compañía no es tanto probar que hay dinero ahí que yo creo que se está más que probado dinero hay sino que es una hipótesis que está validada por el propio mercado sino que somos capaces de crear las dinámicas correctas en el Marketplace que básicamente si conseguimos que hay un motor que funcione de recomendaciones y contrataciones que se mantenga más o menos solo aquí en el momento en el que tú le metas más volumen pues si tienes ya las bases y ese funcionamiento del Marketplace y ahí hay muchísimo canalizar muchísimo producto de construir muchísima gente todavía con la que hablar pues ya el modelo de monetización serán como los siguientes pasos normales vale, guay, mola o sea que habéis habéis construido el avión lo habéis tirado por el precipicio y ahora estáis viendo a ver esto vuela, vuela, no vuela encendemos los motores y los encendemos pero tenemos paracaídas el paracaídas es que o sea el avión tiene paracaídas porque a las malas montamos un headhunter tradicional muy eficiente totalmente sí, sí con una marca mejor o sea eso es lo que mola lo que mola de meterte en este mercado que yo creo que también ostras es un mercado en el que hay muchísima competencia es brutal encima son players muy grandes pero también es un mercado esto es como la alimentación pasa lo mismo es un mercado inmenso en el que hay muchos players pero es que todos necesitamos comer pues las empresas necesitan contratar y además en España cada vez hay mucha más necesidad de todos estos perfiles técnicos de productos digitales como queramos llamarlos con lo cual en soluciones hay mogollón sí, sí estáis buscando la solución que más se adecue a vosotros y no es el peor mercado que conocemos o sea no es el peor el mercado que más se está sufriendo esto si preguntas en Londres por ejemplo es una locura o sea en España todavía queda la cosa por tensionarse bastante si miramos hacia mercados que están un poquito más evolucionado en talento técnico o sea me ha evolucionado porque hay más compañía me refiero porque son mercados más grandes una pregunta que quería hacer ¿cuál es vuestro ahora mismo cuántas ofertas o candidatos ¿qué volumen manejáis ahora mismo? lo que queréis contar sí pues varios cientos de ambas ofertas abiertas y candidatos abiertos a a nuevas oportunidades sí, sí o sea del orden de los cientos o sea que esto ya coge un color muy interesante o sea solo estamos cerrando varias contrataciones al mes o sea del orden de la decena de contrataciones al mes sin pedir mucha información sobre las contrataciones sabemos que hay más pero no le estamos prestando demasiada atención porque por lo que decía Pedro al principio que creemos que con el proxy de las entrevistas que creamos y del movimiento que generamos en el proceso de selección tenemos suficiente como para validar ciertas cosas hay un tema que no hemos comentado y es que sigue habiendo o sea una cosa que decidimos desde el principio no hacer es automatizar lo que se llama el matching que es elegir los candidatos que tenemos por supuesto todo esto es confidencial en tanto en cuanto no hay una lista de candidatos disponibles ni una lista de ofertas disponibles en la plataforma sino que se hace de forma manual cuando Carto abre una oferta de empleo en una oportunidad llamamos nosotros en circular nosotros manualmente elegimos qué candidatos vamos a mandarle de los que hay y ahí tenemos en cuenta muchas cosas tenemos en cuenta que esa persona no haya trabajado nunca en Carto o tal por ejemplo eso sí está automatizado eso sí eso sí está automatizado pero vamos a dejar el error humano pero sí que miramos el perfil que tiene el candidato por qué sitios ha pasado al final para optimizar que haya un match que sea un éxito el enlace digamos y lo que sí que hacemos es lo hacemos en un back office que hemos hecho nosotros muy 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 optimizado para que la cantidad de procesos que puede llevar una persona usando en otro back office sea órdenes órdenes de magnitud mayor menor tiempo que lo que que lo que necesita un recruiter tradicional en una agencia tradicional sí pero al final hay una revisión humana porque además es que tenemos la experiencia de haberlo intentado automatizar en Jovan Talent que tenemos un equipo de 12 personas haciendo machine learning inteligencia artificial un equipo muy bueno es verdad que eran distintas condiciones porque eran trabajos blue collar digamos en Jovan Talent y aquí es otro estilo y en Jovan Talent funcionaba bastante bien pero es muy difícil pero era muy difícil y no es por el sitio en el que tiene que empezar una compañía de nuestro tamaño en esta fase sí de la que estamos hay otra cosa y es que paramos de hablar la verdad pero hay otra cosa que está relacionada con lo que ha comentado Teo que es muy importante y es que este match manual lo hace un recruiter lo hace Juan González que es una de las piezas claves de nuestro equipo y que ha trabajado como en un headhunter trabajó en Robert Walters en su momento ha trabajado de manera internacional con varias startups de recruiter y era el recruiter en FON antes de venirse con nosotros y es súper importante para nosotros ser conscientes de que necesitamos gente de la industria trabajando con nosotros si no solo Juan sino que de los nueve que somos está Ana también y Ana era recruiter en Source y ahora es desarrolladora en Circular porque es un perfil técnico o sea que somos muy conscientes de que aunque Teo y yo hemos sido como hiring managers y candidatos y tenemos esa perspectiva de la industria necesitamos incorporar muy pronto de hecho Juan fue el primer empleado después de Jorge que Jorge hizo un poco lo que hiciste tú con Martín Barsarsky salvando la diferencia entre nosotros y Martín Barsarsky evidentemente pero nos escribió prácticamente y ya se incorporó con nosotros a vernos y ahora hace producto pero el primer empleado que contratamos ya siendo Circular fue un recruiter es que los recruiter además en todas las empresas en las que tenéis contacto las empresas que se pueden permitir un recruiter interno un talent manager llámalo como quieras alguien de recursos humanos orientado a contrataciones y que busca candidatos y contacte con gente en LinkedIn tradicionalmente en las compañías ha estado maltratado de alguna manera era como es un trabajador un poco poco cualificado que manda unos correos y no sé qué y en realidad es tu marca de empleador esa persona es clave y eso fue otro insight que descubrimos durante el camino otro gran descubrimiento de producto es nuestros clientes son los recruiters de las compañías las compañías por supuesto pero el recruiter es el que va a usar esto todos los días y el que hay que darle cariño y del que hay que entender los problemas que tiene cada día y entender que no es un trabajo ni mucho menos poco cualificado sino que ver currar a un recruiter bueno es una maravilla es una maravilla hemos montado un sistema de reputación queremos ser una especie de stack overflow para recruiters con un perfil público con tu reputación de contratación tanto en circular como afuera estamos currando mucho ahí para que para que el recruiter sea se reconozca como lo importante que es junto con el candidato en los procesos de selección que es lo más importante al final nosotros tenemos como esos tres perfiles hiring manager que sería la persona que está en la toma de decisión final o sea como el manager de la persona que se va a contratar y que es una parte importante de la plataforma los recruiters y los candidatos son como esos tres perfiles los que juegan pues tienes que meterte en trycircular.com y nada te registras que son 30 segundos registrarte y poner una url de una oferta que ya tengas publicada la puedes escribir ahí pero nos basta con que pongas una url de una oferta que tengas publicada en tu web por ejemplo y eso hace una petición de candidatos y a partir de ahí nosotros tras verificar que eres tú y tal y que nos te mandamos una primer ¿cuánto tiempo tarda más o menos desde que registro? horas porque se hace manual y no me vais a cobrar nada nada así o sea quiero decir en serio y a partir de ahí es el mundo este de un 20% del bruto no, no, no por favor recibe una serie de candidatos y ahí les puede enviar una oferta de entrevista a las que quieras yo creo que tenéis un pepino o sea me parece que es un cohete gracias o sea es un cohete no es un avión es un cohete antes ya hablábamos de un avión no, no esto es un cohete y yo creo que en cuanto o sea de repente vais a tener un pam sabes va a haber ahí una explosión y estos números que decís de cientos van a empezar a ser miles y decenas de miles porque es que hay una necesidad brutal en el mercado o sea yo lo veo lo he vivido en mis carnes y lo veo alrededor y lo veo en todas las personas de mi entorno que tienen que tienen startups empresas y demás y es que tío hay un dolor brutal en este sector entonces por favor venid a salvarnos y sobre todo que se nota que lo hacéis con cariño yo creo que es lo que le hacía falta también un poco al sector cosas más pausadas al salirse de un poco de la rueda esa de hámster que está mucho recruiters de hacemos lo de siempre y a volumen y tal y empezar a hacer las cosas con otro nivel de cariño a mi hay muchas cosas las que habéis dicho que me han gustado oye podemos haber automatizado esto pero lo estamos haciendo de otra forma porque te puedo dar ese cariño que de otra forma no te daría y ese tipo de decisiones se notan muchísimo y que realmente tío a mi lo que más me flipa de vuestro proyecto es que es una disrupción en el sector es decir de pasar de cobrar un 10% del salario bruto de una persona que ya tiene un salario alto porque bueno pues lo que hablamos antes de los salarios de los desarrolladores a cobrar un fee aunque sea mensual o nada como ahora o nada tío ahora es cojo ahora está muy bien eso sí que es realmente reventar el sector y no es reventarlo en el mal sentido sino en el bueno es decir oye vamos a cambiar este sector vamos a transformarlo de verdad esto sí que es una transformación digital y no el bueno es que hacemos el proceso de selección online que sigue teniendo mucho valor pero la realidad es que lo que hay que transformar siempre son las personas y aquí lo que estamos transformando es el comportamiento de los recruiters y el comportamiento de los candidatos y dándoles a entender que ese tiempo que han invertido en otro proceso de selección tiene valor yo soy fan si alguna vez sacáis una posibilidad de inversión avisadnos para acabar si queréis ya por mi parte luego si quieres una última pregunta ¿qué planes a futuro tenéis? así fue un futuro inmediato bueno pues como hemos dicho al final ahora estamos centrados en que el motor el marketplace funcione tenemos cierto objetivo en términos de KPIs muy claros y tenemos una una North Star muy clara de donde queremos estar y a partir de ahí pues hay dos cosas son dos topics muy grandes después que son la monetización y la expansión claramente y nosotros podemos expandir en varios ejes no solo hay que pensar en el eje geográfico que también pero por ahora nosotros solo hacemos por ejemplo solo trabajamos con startup y algunas empresas con algunas corporaciones con Zara.com o con Amazon si que curramos pero son muy muy específicas nosotros estamos centrados en startups por ejemplo mundo técnico y encima y eso y solo mundo técnico entendido como producto data design y ingeniería claro perfecto ¿alguna última cosa Luis? nada más bueno o sea simplemente comentar que es a mí me parece la forma correcta de empezar cuando vas a todos los mercados a todos los sectores no vas realmente a nadie entonces tiene mucho sentido empezar un sector en un mercado y luego ir abriendo poco a poco yo creo que es la mejor forma por mi parte chicos yo vamos enhorabuena por lo que nos ponen a Dios es un placer me ha encantado lo volveré a escuchar aunque estaba aquí en directo pero lo volveré a escuchar me ha hablado mucho y a ver si más adelante volvemos a tener hablando más de producto además que nos contéis avances de circular porque yo me he quedado con mucha gana de aprender más cosas de esto de que tenéis que saber muchísimas cosas hemos tenido unos cuantos palos pero cuando queráis estamos aquí al lado o sea que cuando queráis también pues nada Pedro, Teo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a vosotros chao espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Teo y con Pedro la verdad que yo lo flipa entre otras cosas como ya habéis visto cada cosa que dicen destila destila experiencia de conocimientos hay un montón de producto digital y tienen muchísima experiencia que por suerte han compartido como habéis visto muy abiertamente y eso siempre se agradece así que nada mil gracias a Pedro y a Teo por el tiempo que nos habéis dedicado para esta entrevista también a los chicos de Product Hackers que nos ayudan a conducir esta sección si te ha gustado el episodio del día lo de siempre nada se agradece muchísimo que nos dejes una bonita review en iTunes en iVox en el canal de podcast que estés utilizando para escucharnos y recuerda que desde nuestra página web en.digital en.digital tienes pues un montón de información como enlaces a nuestros canales de podcast a nuestras redes sociales te puedes suscribir a nuestra newsletter y siempre tenemos las notas ahí de los episodios donde ponemos muchísima más información que lo que que lo que estáis viendo o que lo que escucháis acabamos ya con el episodio de la semana y bueno siempre os mando un fuertísimo abrazo espero que estéis teniendo una muy buena semana o fin de semana dependiendo en el momento en el que estéis y me despido con una cita que tiene mucho que ver con el talento técnico con lo que hemos hablado hoy que decía Ryan Holmes que es CEO de Hootsuite y decía así las compañías tecnológicas tienen una vida útil limitada para las que tienen éxito una salida a bolsa o una venta es algo que sucede en apenas unos pocos años pero si reclutas a nivel local y desarrollas talento propio las empresas pueden construir algo que permanece después de que se vayan las personas habilidades y la cultura de innovación siempre persisten lo demás Y ya Gracias por ver el video.